Es por eso que hoy día voy a hacerte note Es por eso que hoy día mi compañero aquí te azote Antes de ir y pinta a mi mejor, masticame en tu mote Porque si te queda te voy a más decir mal lo que lo hace el sacerdote Oh, la verdad, tú no representa la cultura Representa vida salvaje, yo Él representa la basura A la junta solamente llega a eso La verdad, tu contenido esta tarde ya no tiene peso Peso, eso es el progreso en exceso Si le meto un cocorrón, este chivo le emongol Es por eso que hoy día yo mantengo este dog Si ustedes si quieren pueden ver este chupetón Me lo hizo en la tabla de este chavo maricón Oh, la verdad, tú eres un ocho Lo siento, ya murió el chavo del ocho No hay por qué hablarte con cocorrones Mejor háblame de realidad y de improvisaciones Improvisaciones, tu estructura, la locura, te curas Te mando, tira, te manda tus esculturas Que me hablas porque baila este gallo Yo lo mando pa' su paula La verdad, no eres nada serio Mi cultura es matar a raperos sin criterio Algo que no suena en real Y la verdad aprende a sonar en un instrumental Y yo sono en ese instrumental de primera vez En la razón da cosa que ni siquiera tú ves Porque en esquina libre no saco las muleras Porque es un ratero en la calle para jalando carteras Ay, se nota que estás nervioso La verdad que en rimas, tú eres asqueroso Todo tartamudea, que es lo que tú aquí veas Si hago rap y la verdad me lleve El trofeo y la estrea YAY! 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 YAY!